Amigos de las redes sociales de Hexa, ¿cómo están? Estamos con Sebastián Yatra, todavía no, pero están a punto de entrar estas mujeres, están enloquecidas y siempre les agradecemos por confiar en las promociones que tiene Hexa 95.5 y todos los programas. Oye Ara, pero yo te veo hasta muy maquilladita y todo, como que sí, sí, te le vas a aventar a los brazos a Yatra. Bueno, pero ya sí se deja, porque no. Platícame una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de Sebastián Yatra? Caramba. Es que, ¿sabes qué? Bonito cuerpo no tiene... No, está muy cuadrado, pero tiene una cara muy bonita. ¿Todo? Igual no le hago feo a su cuerpo. No, bueno, pero ustedes van a gritar, ¿ok? Aunque les dé vergüenza, no me importa. Una, dos, tres. ¡Ponte Hexa! Me encanta que me debes caer. Oye, Mayes, pues ya estamos en la fila para que la gente... ¡Legará diciembre! Platíquenme una cosa, ¿qué les gusta de Sebastián Yatra? Todo, lo amo, o sea, estoy... Voy a llorar cuando lo vea. O sea, ya, es otra cosa. Es perfecto y es... ¡No, lo adoro, lo adoro! Es que es perfecto, canta perfecto. Es guapísimo, es católico, o sea, guapo. ¡Ay, es católico! ¡A mí esa parte, muy bien! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo nada. Y bueno, hay que decirlo, esperamos tres horas para que empezara el concierto y lo que más nos sorprende es que la gente está prendidísima. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!